Hola, soy Nick Quiroz, chef de Mexican Table. El día de hoy vamos a preparar uno de mis platillos favoritos, que es escalos con risotto. Calentar el sartén a fuego medio y poner un poco de aceite de olivo. Freír la mitad del ajo y la cebolla hasta que la cebolla esté transparente y agregar el arroz. Mantén mezclando hasta que el arroz cambie de color ligeramente. Es momento de agregar el vino y una taza de caldo de vegetales. Mientras está hirviendo, agregar dos cucharadas de mantequilla y agregar sal y pimienta al gusto. Agregar gradualmente más caldo cada vez que se consuma. Después de algunos minutos, probarlo para asegurarte que está firme y no sobrecocinado. Poner a freír el tocino hasta que esté dorado. Enseguida agregamos el ajo y la cebolla hasta que se citrone. Enseguida agregamos los granos de elote. Ahora incorporamos el risotto y los chícharos. Y agregamos una taza de crema espesa y una taza de caldo de vegetales. Cocina a fuego medio hasta que los vegetales están completamente cocinados. Pica las fresas, agrega las frambuesas, el cilantro picado, el limón, el aceite de oliva y sazona con sal y pimienta al gusto. Pica un poco de manzana en julianas, agrega un poco de cilantro, el limón, sal y pimienta e incorpora todo. Sazona los escalos por ambos lados con sal, pimienta y un poco de aceite de oliva. Agregar un poco de aceite de oliva en un sartén a fuego alto y colocar los escalos. Sellarlos por arriba y por abajo por aproximadamente 3 minutos por cada lado. Para emplatar colocamos el risotto como base. Ponemos los escalos. Y decoramos con la salsa de frutos. Y las manzanas en juliana. Agregamos un chorrito de aceite de oliva para finalizar. Es todo por hoy, así quedó nuestro platillo. Espero y les guste. Para más recetas no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Y este platillo puede ir acompañado con un buen vino. Salud. 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 Salud.